José Luis Lacazzi José Luis Lacazzi les presenta su poema El hombre y la guitarra Mi guitarra, mi amante fiel Siempre te estrecho en mis brazos Toco y me rompo en pedazos Como esculpido cíctel Mi amor, diosa de madera Cuando acaricio tus cuerdas No hay acorde que te pierdas Sonando de esa manera Materia noble, suave y sensual De bellas curvas y genio hispano Que te dio vida aquel artesano Con ese toque, la deliciada Habitan en ti mis musas Y se enredan en mis dedos Cuando me abaten los miedos En madrugadas confisas Aplausos 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 ¿A dónde vas tan deprisa sin decirme ni con Dios? Me pueden mirar de frente, que estoy enterado de todo. Pero contaron ayer las lenguas de dos vecinos que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar, yo cruzándome de brazos. Dije que me daba igual, ni nada de pegarme un tiro ni liarme a bendiciones, ni apedrear con suspiros los vidrios de tus balcones que te has casado. Buena suerte, vives cien años contenta y a la hora de la muerte, no te lo tengo en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre que no te guardo rincón. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo soy quien basta que el hijo. Con eso tengo al lado. Que tiene miña madera, anda como trastorna y tiene cara de pena y el colorcillo quebrado. Y ya no juega la tropa, ni tira piedras al río, ni se destroza la ropa, subiendo su acojo el mío. ¿No te parece a ti extraño? ¿No es una cosa muy rara que un chaval de doce años lleve tan triste la cara? Mira que soy perro viejo y estás demasiado tranquila. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Y fueron dos sentidelas los ojitos de mi madre. Cuando sale de la escuela, se va para los olivares. ¿Y qué busca ahí? Una niña. ¿Vendrá el mismo tiempo que él? José Miguel no le riña, que está empezando a querer. Mi padre incendió un pitillo, se enteró bien de tu nombre y te compró un sartillo a mí. Un pantalón de hombre. Yo no te dije te adoro, pero amarré en tu balcón mi lazo de seda y oro de primera comunión. Y tú, fina y orgullosa, me ofreciste en recompensa dos cintas color de rosa que gananaban tu estrella. Voy a avisar con mi primo. Bueno, te veré en la ermita. Y qué serio nos pusimos al darte el agua, mi hijita. Más luego en el campanario, cuando rompimos, habla. Dice mi hijita Rosario que la cigüeña es sagrada. Y el colorín, y las fuentes, y las flores, y el rocío, y aquel torito valiente que está bebiendo en el río. Y el bronce de las campanas, y el romero de los montes, y aquella raya lejana que la llama el horizonte. Todo es sagrado, tierra y cielo, porque todo lo hizo y lo hizo. ¿Qué te gusta más? Tu pelo. Qué bonito me salió. Hoy tu boca, y tus brazos, y tus manos rebonditas, y tus pies fingiendo el paso de las palomas pulitas. Con la pureza de un copo de nieve te comparé. Te revestí de piropos de la cabeza a los pies. A la vuelta te hice un ramo de pitimini precioso. Y luego nos retratamos en las agüitas del pozo. Y hablando de estas pamplinas que inventó la criatura, llegamos hasta tu esquina. Oiga, ahora si no toca. Yo te pregunté, ¿en qué piensas? Tú dijiste, en darte un beso. Y a mí me entró una vergüenza que me cargó hasta los huesos. De noche muendo de luna nos vimos por la ventana. ¡Shh! Mi hermanillo está en la cuna. Le estoy cantando una nada. Quítate de la esquina, chiquillo loco. Que mi madre no quiere, ni yo tampoco. Y mientras que tú cantabas, yo inocente me pensé. Menos casaba la nana, como marido y mujer. Pamplina, figuraciones que se inventan los chavales. Que luego la vida se impone, tanto tiene, tanto vale. Por eso yo al enterarme que llevas un mes casado. No dije que iba igual que iba a matarme. Sino que me daba igual. Más como es rico tu dueño, te vendo esta profetía. Tú cada noche entre sueños soñarás que me querías. Y recordarás la tarde que en boca te besó. Y te llamarás cobarde, como te lo llamo yo. Y verás, sueña que sueña que me morí siendo chico. Y se llevó una cigüeña mi corazón en su perro. Pensarás. No es cierto nada. Yo sé que lo estoy soñando. Pero ya en la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante. Sino quien más te ha querido. Por lo demás, por su orgía, verás como Dios te prensa y te envía un niño como una estrella. Avísame de ese guía. Me servirá de alegría cantarle la nada que... Quítame de alegría, chiquillo loco, que mi madre lo quiere. Pero ya en la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino quien más te ha querido. Con eso tengo bastante. ¡Gracias! 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 Gracias. Pepe Blaner, que está allí con el cañón. Elena Durán. Luisa Fernanda Espada. Marilio Belmonte. Pepe Don Reyes. Mariano Farreni. Pedro Blanco. José Luis López. Juan Martínez. Mariano Farreni. Te han preparado con precisión cada nota de su música. Teatro de Emprenta agradece vuestra visita a Idaquo de inaugurada la temporada. Os recordamos que el 27 viernes y el sábado 28 de octubre estrenamos en la sala La Emprenta las dos veladas poéticas, uno y dos. Tardes llenas de poesía y sonido de guitarra con nuestras compañeras y compañeros acompañados por el maestro Eladio Domínguez. ¿Qué repetiremos en esta sala el 14 de noviembre y el 12 de diciembre? Tanto estas como el resto de nuestras actuaciones teatrales podréis seguirlas en nuestra web, en Facebook, en Instagram. Y también os acompañaremos desde enero a mayo en esta sala todos los segundos martes de mes. Bienvenidos. Y ahora, igual dirigís unas palabras, invitamos a Eladio a que os dirija unas palabras. Bueno, como la mayoría, buenas tardes, como la mayoría de todos vosotros, vosotras, me conocéis hoy en, así en vivo y en directo, como por referencia, veis que se han pasado presentándome con esto de gran guitarrista y todas estas cosas. Yo soy barbero. Soy barbero como mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Y el padre de mi tatarabuelo, quiere decir, desde 1791. Y como ya decía Góngora, Luis de Góngora y Argoce, y Quevedo, Francisco de Quevedo, decía Luis de Góngora, en mi aposento otras veces, una guitarrilla tomo, que como barbero templo y como bárbaro toco. Fíjese los cortes de pelos que va a tener asegurado. Bueno, pues a continuación damos la palabra a alguien, a alguno de los actores o a alguien del público que quiera comentar alguna cosa. Gracias. 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 Yy. 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 Gracias.